Hola a todos, aquí estamos en un nuevo capítulo de este curso de programación en Cesar y bueno, en el anterior vídeo nos quedamos con el propósito de iniciar un nuevo proyecto que es un buscador de películas web y bueno, aquí tenéis me he creado un proyecto de framework.net y estas son las cosas que he creado por defecto por si no sabéis dónde es, os lo muestro, nuevo proyecto, sitio web decimos que sí, que aceptar y aquí seleccionas de tipo webform y ya te añade todas estas cosas una de las ventajas que tiene añadir las cosas que trae por defecto es que bueno, son responsive para mejorar la visualización en dispositivos móviles y en tablet, aquí hay más información por si queréis completar todo lo que traéis y lo queréis por defecto si usáis la plantilla que viene por defecto con Visual Studio, pues aquí veis todo lo que tiene se puede crear también, porque no me está abriendo el Visual ahora se puede crear también como proyecto vacío e ir a agregar nosotros lo que queramos yo en principio he utilizado esta plantilla sin la autenticación y visto esto, pues este es el proyecto que me ha creado, he añadido alguna cosita yo ya por defecto vamos a ejecutar para que veáis lo que trae, bueno trae una master, una master para móviles, te mete todo esto en el webconfig y vamos a dar al play para que veáis lo que trae, como ya sabéis que en el diseño no es que sea yo un experto pues por defecto trae estas cabeceras, el nombre de la página en la que le he puesto esto en la página de inicio que le he puesto esto, he reemplazado el copyright aquí abajo bueno, se pueden hacer múltiples cosas en acerca de, bueno, de que va a ir un poco la página de momento se lo he puesto, pues bueno, vas a poder encontrar tus películas favoritas con solo clicar y en el contacto, bueno, pues mi correo lo he puesto tanto para soporte como marketing bueno, básicamente un mini, bueno, rellenar lo que trae la master como veis, decirlo de responsive, porque bueno, se va adaptando a la página al tamaño de al tamaño, ahí, que lo he cerrado, se va adaptando a la página al tamaño del navegador bueno, esto es útil para, bueno, luego en dispositivos, pues poder ver los telefonitos y este tipo de cosas poder ver, poder ver bien la página, porque no siempre se van a utilizar en el navegador y bueno, lo que no venía por defecto es esto, que lo he añadido, aquí vamos a cerrar la página, bueno, como veis añade aquí el contenido, el bootstrap que básicamente es para los temas de estilos fuentes para las letras una imagen, que esta carpeta la he creado yo y he agregado, que es la lupa que veis luego los scripts de Bustras, los scripts de AJAX, para en el caso que metamos GripView, Webform, TribView, todo esto es lo que te mete por defecto al crear el proyecto, y bueno, aquí en el default pues ha añadido un testbox, una lupita y una label con un estilo un poquito más le hemos puesto los porcentajes y esto es lo que hemos añadido de momento en el CSS todavía no hacemos nada y bueno, el principal requisito para poder utilizar y empezar con este buscador es poder llamar a la API pero para poder llamar a la API nos va a hacer falta una clave que es lo que vamos a ver ahora bueno, aquí como veis ya estoy logado con mi usuario y para poder acceder a las propiedades de esta API hay que irse a Settings veis que hay aquí un montón de detalles vámonos a la parte que dice API y aquí básicamente pues dice que necesitamos solicitar una clave de API para poder utilizarla vamos a clicar y nos dice de qué tipo que si soy un de una compañía o desarrollador individual soy este tipo desarrollador individual y pues otra vez todos los términos de uso que vamos a aceptar y nos pide tipo de uso, aplicación, sitio web no sé si nos va a dejar esto pero bueno vamos a probar lo mismo estoy empezando con el vídeo y luego no podemos utilizar esto país vamos a poner España a ver si lo encontramos por aquí donde lo tenemos a ver si lo tenemos ordenado Eritrea Estonia Etiopía no sé por qué manía a España la ponen con la S en vez de poner con la E pero bueno vamos a darle a enviar a ver qué campos son obligatorios bueno pues son obligatorios parece ser hasta el alma bueno parece ser que sí y nos dan el teléfono que le hemos puesto ha inventado y nos dan el token de acceso a lectura la clave de la API y un ejemplo de solicitud bueno y con esto pues ya tenemos los datos para poder no sé si si cambiamos de pestaña la seguiremos teniendo aquí sí bueno ya tenemos aquí los diferentes datos entonces pues bueno con esto ya podemos empezar a hacer peticiones a bueno esto ya podemos hacer a empezar a hacer peticiones a a distintas APIs bueno a distintas APIs no a esta API y lo primero que tendremos que hacer a ver que tenemos aquí una notificación bueno los datos los datos bueno y como la podemos empezar a utilizar vale pues como os decía vamos a ir aquí a general y lo primero que debemos hacer es aprender a a utilizar la API y no sé dónde he visto aquí 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 está yo creo no bueno normalmente en este tipo de proyectos lo primero que hay que hacer antes de hacer o en la primera llamada es generar un token vamos a ver si veo por aquí 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 tenemos toda la documentación en la que nos vamos a basar lo que va a ser nuestra guía durante estos vídeos lo que os decía nos aquí suele ser necesario crear un una sesión ID que se genera a partir de un token bueno esto ya será en el siguiente capítulo donde veamos cómo cómo crear nuestro token y cómo empezar aquí nos pone la introducción que es lo que hemos hecho aquí hasta ahora y el siguiente paso será autenticar y para autenticar bueno pues nos va a hacer falta hacer esto que lo haremos en el siguiente vídeo y poder empezar a utilizar y buscar en esta bueno en esta API gratuita que nos ofrece aquí de movida la tabase que básicamente me he registrado para este proyecto no me he registrado para nada más y nada pues nada nos vemos en el siguiente vídeo donde en el siguiente en el siguiente capítulo empezaremos a introducir aquí algún texto y intentar autenticarnos contra esta API pidiendo metiendo nuestro token y metiendo nuestro o sea generando nuestra sesión ID a partir de un token pero bueno a partir de un token eso será en siguientes vídeos bye bye chicos hasta luego ah bueno no lo cuento bueno supongo que ya lo sabéis toda esta información la tendréis más detallada en el blog bye bye hasta luego